Muy buenos días, querida familia, vamos a hacer la lectura del evangelio del día de hoy, martes veintitrés de abril de dos mil veinticuatro, martes veintitrés de abril de dos mil veinticuatro, hoy nos corresponde hacer la lectura del evangelio de Juan capítulo diez, de los versículos veintidós al treinta, haciendo una continuación de lo que hemos venido haciendo desde el domingo, que era, eh, que era el domingo del buen pastor, seguimos en esa tónica de entender por qué Jesús es el buen pastor, pero, ¿qué será lo que Dios nos quiere decir a través de su palabra? En este día, vamos a descubrirlo y vamos a invocar a la Santísima Trinidad diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del santo evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Por aquellos días se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación del templo. Era invierno. Jesús se paseaba por el templo bajo el pórtico de Salomón. Entonces lo rodearon los judíos y le preguntaron, ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo claramente. Jesús les respondió, ya se los he dicho y no me creen. Las obras que hago en nombre de mi Padre dan testimonio de mí, pero ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. Me las ha dado mi Padre y Él es superior a todos y nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre. El Padre y yo somos uno. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Les decía que seguíamos en esta tónica y fíjense que algo muy interesante que acabo de entender aquí en este evangelio, qué maravilla, cómo es que los judíos seguían a Jesús. O sea, no estaban de acuerdo con él, pero no le decían nada de principio y además hasta le preguntaban, se acercaban, lo ponían a prueba como para verificar si hiciera y a pesar de pasar todas las pruebas, pues eran ciegos, ciegos espirituales. No querían ver la verdad y eso es, eso es impresionante. Y luego le preguntan directamente, ¿eres? Y ya les dije que sí, pues no me creen. Y no solamente se los digo, doy fe y testimonio por lo que hago, por mis obras que no vienen de mí, vienen del Padre porque él me las permite hacer. O sea, ni siquiera se daba el crédito. Yo, yo no podría entender una persona así, pero es, es, si lo entiendo en el momento en que no solamente era una persona, sino que era el mismísimo Hijo de Dios. No hay forma, no hay forma en que eso lo podamos hacer nosotros. diría alguien por ahí, los santos, sí, pero los santos tuvieron que pasar por ese momento en el que tuvieron dificultades y pecados graves, no todos, pero sí la mayoría, y después se convierten. Lo más importante es la conversión familia. Él se los dice, es que ustedes no creen. Nada más eso, no es que ustedes son nostal, no, 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 simplemente no creen. Y a nosotros que nos piden, tener fe como un grano de mostaza, que es así, diminutititito, así una cosa, una miseria, es como una basurita que te cabe en el dedo. Así es un grano de mostaza. Y eso es lo único que nos pide nuestro Señor. Padre Santo, en este martes te queremos poner en tus manos nuestra fe. Queremos pedirte que a través de todas las herramientas posibles nos hagas creer nuevamente, fortalecer nuestra fe y voltear nuestra mirada hacia ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Paz y bien, familia, nos estamos viendo como siempre, de madrugada, tiempo de la Ciudad de México, para el Evangelio de cada día. Suscríbanse y compartan, sobre todo, no me están ayudando a mí, están ayudando a la gente que necesite escuchar la Palabra de Dios.